Hola muchachines, hoy 4 de octubre es el aniversario del lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este increíble proyecto fue materializado por la Unión Soviética y dio inicio a la exploración del cosmos, el sueño conjunto de toda la humanidad. Soy Dabritzian Arradova, Poyehali. El 4 de octubre de 1957, la humanidad comenzó la era espacial con el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. El nombre en clave del primer satélite fue PS1, que significa Prostesi Sputnik, el satélite más sencillo. Sin embargo, y paradójicamente, esta esfera con sus antenas era un instrumento científico muy sofisticado. Estudió el paso de las ondas de radio a través de la ionósfera, determinó la densidad de la atmósfera superior durante el frenado, y probó las condiciones de la instrumentación en órbita y en el espacio. Diseñado por un equipo de científicos soviéticos encabezados por Sergei Korolev y Mikhail Tijonravov, fue puesto en órbita el 4 de octubre de 1957, y el aparato fue tomado en su sentido más simple. La humanidad había dado por fin un paso hacia el cosmos. El cosmódromo de Baikonur fue el escenario de uno de los episodios más importantes del siglo XX y de la historia en general. Desde allí, ese 4 de octubre, se llevó a cabo la puesta en órbita del Sputnik 1, el primer satélite artificial. Se trataba de una pequeña pelota de 86,3 kilogramos y menos de 60 centímetros de diámetro, con cuatro largas antenas. Los pitidos agudos que emitió el satélite dejaron en shock a los Estados Unidos que hasta ese momento estaban seguros de su superioridad tecnológica, y se percataron de que los soviéticos se les habían adelantado con esta hazaña. Surgió así en Estados Unidos el síndrome del Sputnik, una paranoia colectiva tanto de ciudadanos de a pie, como también de las mismas autoridades, generada a partir de la llegada del Sputnik. La URSS planeaba poner en órbita un satélite más complejo, con instrumentos de medición y que fuera capaz de brindar más información, sin embargo, esto hubiera tomado más tiempo para poner en órbita al Sputnik, un preciado recurso ante el desarrollo del programa satelital estadounidense. Washington recién pudo igualar el logro del Sputnik meses después, en febrero de 1958, y Khrushchev lo ridiculizó comparándolo con un pomelo. En noviembre de 1957, el Sputnik 2 llevó adentro a Laika, una perrita que se transformó en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. La particular cosmonauta lastimosamente no sobrevivió al calentamiento de la cápsula, pero en 1961 la Unión Soviética confirmó que se podían enviar y traer de vuelta a humanos desde el espacio, al lanzar el Vostok 1, el cohete que llevaba a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, hazaña de la que ya hablamos aquí. Apenas 40 años antes durante la Revolución de 1917, los países que conformaban la recién creada Unión Soviética eran un espacio periférico, pero todo esto cambió con la puesta en marcha de los objetivos de modernización del país. El Sputnik venía a reforzar esa idea y a mostrar con creces los resultados de esa modernización. Hoy en día, aún tenemos que agradecerle mucho al desarrollo tecnológico soviético que dio paso al Sputnik. En tiempos en los que el acceso a Internet y las telecomunicaciones se dan como algo por sentado, es bueno recordar la importancia de la tecnología satelital inaugurada por el proyecto soviético, ya que la comunicación actual no existiría si no fuera por el desarrollo y competencia espacial de aquel entonces, es un momento crucial en la revolución tecnológica moderna. En retrospectiva, el lanzamiento del Sputnik 1 fue el puntapié inicial y fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones y el modo en el cual el mundo hoy se conecta. Miles de personas visitan a diario en el Museo Espacial de Moskula Maqueta del Sputnik, para observar ese desarrollo tecnológico legado de la Unión Soviética, y que es parte de la historia de la humanidad, el comienzo de la aventura espacial. En ese sentido, se abrieron una infinidad de interrogantes y de iniciativas para conocer el cosmos, para algunas se ha encontrado respuestas y han prosperado, otras tantas aún son una incógnita. El 17 de diciembre de 1954, el científico jefe de cohetes soviéticos, Sergei Korolev, propuso un plan de desarrollo de un satélite artificial al ministro de la Industria de Defensa, Dmitry Ustinov. Korolev le remitió un informe de Mijail Tijon-Rabov, con una visión general de proyectos similares en el extranjero. Tijon-Rabov había destacado que el lanzamiento de un satélite orbital era una etapa inevitable en el desarrollo de la tecnología de cohetes. El 29 de julio de 1955, el presidente estadounidense anunció a través de su secretario de prensa que, durante el Año Geofísico Internacional, Estados Unidos lanzaría un satélite artificial. Cuatro días después, Leonid Zedov, un destacado físico soviético, anunció que ellos también lanzarían un satélite artificial. El 8 de agosto de ese mismo año, el Politburo del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobó la propuesta de crear un satélite artificial. El 30 de agosto, Vasily Ryabikov, el jefe de la Comisión Estatal de los Lanzamientos de Prueba del R-7, celebró una reunión en la que Korolev presentó los datos de cálculo para una trayectoria de vuelo espacial a la Luna. Decidieron desarrollar una versión de tres etapas del cohete R-7 para el lanzamiento de satélites. El Sputnik se lanzó para que coincidiera con el Año Internacional de la Geofísica. Se trataba de un periodo solar que el Consejo Internacional de Uniones Científicas pensó que sería ideal para el lanzamiento de satélites artificiales con los que estudiar la Tierra y el sistema solar. El satélite soviético era visible con prismáticos antes del amanecer y tras el anochecer. Su órbita elíptica o el punto más alejado de la Tierra era de unos 940 kilómetros y el más cercano de 230 kilómetros. Las señales de radio que el Sputnik transmitía a la Tierra eran tan potentes que las podía captar un operador de radio amateur. Pasaba por encima de Estados Unidos varias veces al día, así que los ciudadanos de Estados Unidos que tuvieran acceso a ese equipamiento eran capaces de oír el pitido del aparato soviético sobre sus cabezas. Las baterías del satélite superaron todas las expectativas. El Sputnik contaba con tres baterías de plata zinc diseñadas para operar durante dos semanas, pero el satélite siguió mandando señales de radio durante 22 días. El Sputnik finalmente ardió en la atmósfera el 4 de enero de 1958. Una cuenca cubierta de hielo en Plutón, Sputnik Planitia, recibió su nombre en recuerdo del primer satélite. Tiene un tamaño de unos 1050 kilómetros de largo por 800 kilómetros de ancho. La mayor parte de Sputnik Planitia se encuentra en el hemisferio norte, pero también se extiende a lo largo del ecuador. La humanidad comenzó la aventura cósmica con el mítico Sputnik. Sin embargo, todavía falta muchísimo por recorrer, descubrir y explorar, y quizás esta historia jamás tenga un final como el universo infinito. Soy Dabritzia Narradova, cambio y fuera. ¡Paká, paká! ¡Paká! 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 Gracias.